Vamos a preparar un delicioso bagre con zumo de coco. Su majestad, el zumo de coco. Paola, ¿dónde va a cortar un papá así? Moreno, bonito, simpático, cocina, canta, hace video, tiene carro. Oye, ven acá, amor. Amor, ven acá. Ven acá. Ven acá, ven acá. Ya yo voy a servir. Ya está la yuca, ya está el arroz, ya está el bagre, el pescado, el aguacate. Sí. Dime, ¿qué es esto? ¿Esto qué es? Ah, lo mueve cerno. Esto debo decir. Ajá. Lo mueve cerno. ¿Tú también estás igualita que Paula y que Linné? Tú sabes que yo no como pescado. Oye, pero entonces, Pablo Andrea no come bofe, no come hígado, no come patica de cerdo, no come patica de pollo, no come molleja. Entonces, ¿y tú también vas a hacer? No, yo lo único que no como es pescado y usted lo sabe. Eso es lo único que yo no como. Yo me voy a comer mi lomo de cerdo. ¿Sabes qué voy a hacer? Tú, Linné y Paula las voy a mandar para una finca por allá, que nomás coman, nomás yuca y suero y agua. Paso la prueba. Un mes. Yuca con suero. Sí, pon un mes y el día que venga de allá, le ponga un pescado para decir no se lo van a enterrar. Me lo voy a comer. ¿Cómo que no? No. Bueno, que pasen siquiera unos 20 días, un mes, pasando hambre, para decir no se van a comer pescado. No se van a comer pescado, no se van a comer pescado. No se van a comer pescado, no se van a comer pescado. Pero ven y te sirvo la comida. Ah, mira eso, mira eso, mira eso, mira eso. Ah, vengan, salserio hombre. Sí, ve, salserio hombre. Sí, ve, salsería. El viento, miren, esta vaina es otro nivel. Miren, 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 bagre con zumo de coco. Esto es otro nivel. Mira lo que se está perdiendo Yuli, lo que se está perdiendo Paula. Dios mío, mira qué sabrosura. de la yuca salió bacana al fin mire 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 ay Dios mío fue maracuyá